¿Qué es la agencia más importante de Naciones Unidas en temas de desarrollo? Para hacer las políticas públicas necesarias para hacer frente a las problemáticas específicas que enfrentamos. Hay que ir haciendo para atrás todo lo malo que trajo la COVID. El impacto de la COVID amplió las desigualdades en muchos temas, no solo en el tema educativo. Y hay que hacer frente y para eso son estos estudios.